La queja presentada por unos vecinos de una franja irregular en la colonia Jacinto López. ¿En qué situación está la queja presentada aquí en esta comisión? Sí, mira, se está integrando. Efectivamente presentó una queja por el señor Maximilio Trejo Aguayo y se está integrando. Ahora se acaba de abrir el periodo probatorio para más partes. Se notificó el día 8 de noviembre y tienen 10 días hábiles para aportar a cada quien lo que le convenga a sus intereses. Después de ello ya se integra y se envía para su sentencia o juicio definitivo en la capital del Estado. ¿Qué tanto puede tardar la sentencia? Pues si no lleva que le falte alguna situación de que alguien falte declarar, creemos que antes de fin de año esté devuelto ya con la determinación que tome la delegación estatal. Tomando en cuenta que es una administración que está por finalizar. Sí, pero no se exenta de responsabilidad. Ahora nosotros no queremos prejuzgar, ¿verdad? Cada quien está aportando sus datos y será el sector central en la delegación quien va a dictaminarla para que no se entienda que hay un prejuzgamiento o algo. Se están recibiendo las constancias. ¿Y qué posibilidades hay que vaya la autoridad, en este caso la comisión, actúe de manera justa? No, es el principio de justicia aquí, precisamente es una comisión de derechos humanos, no podemos sobrepasar de ninguna de ambas partes sobre los derechos. Es nuestro principio jurídico, precisamente la impartición de ellos, de los derechos. ¿Los quejosos de qué acusan a José Luis Amaro? Eso es una cuestión ahí de propiedad, de que ellos argumentan ciertos derechos, ¿verdad? De posesión o de antigüedad. ¿Y la actuación de él como...? Pues él es representante más que nada de los bienes municipales y está hablando por esa protección hacia la ciudad. Pero los colonos se han quejado de que él ha acudido ante ellos de manera arbitraria y con prepotencia los ha amenazado. Bueno, ellos argumentan eso, a nosotros no nos consta nada, ¿verdad? Nosotros recibimos, como te decía al principio, respetamos los derechos de ambas partes y no prepuzgamos nada, porque ahí se vulnerarían precisamente los derechos al emitir un juicio primario, nosotros no podemos emitir ninguna situación, ni para una parte ni para otra.